Vamos ya con otros temas de actualidad. Recibimos ahora en SETA al Día, Valentín Ballesteros, es el director de Murprotec en la Comunidad Valenciana. Hablamos de una empresa con una trayectoria importante que hoy queremos conocer en SETA al Día. ¿Qué es Murprotec? ¿A qué se dedica la empresa? Y sobre todo, ¿qué trayectoria podemos resaltar? Buenas tardes. Buenas noches. En principio, bueno, pues decir que Murprotec somos una empresa que nos dedicamos exclusivamente a la solución de patologías de humedades estructurales en edificación. La empresa se creó en 1954, llevamos ya 62 años dedicándonos a esto. Y sí que tenemos que, es importante saber que en Murprotec nos dedicamos a este tipo de patologías. O sea, hay que diferenciar las humedades en humedades accidentales y humedades estructurales. Humedades accidentales nos referiríamos a una rotura de una tubería, rotura de una teja, una gotera en una terraza. Ese tipo de humedades no lo hacemos en Murprotec. Dan otro tipo de soluciones. Exacto. Las humedades a las que nos dedicamos son tres, básicamente. Humedad por capilaridad, que es la humedad que vemos normalmente en la parte baja de los muros. O sea, cuando el muro está en contacto con el terreno, absorbe humedad y asciende hacia arriba. Por evaporación sale la humedad al revestimiento, deteriorando la propia pintura, revestimientos. Hablamos de una patología estructural. Después, cuando tenemos diferencias de nivel, o sea, muros que están enterrados, problemas de filtraciones laterales, y después condensación. Cuando hablamos de condensación, hablamos de una patología ambiental en la vivienda. Bueno, interesante. Antes nos decía que cerca de 60 años ya funcionando en Valencia, esta empresa, Murprotec. Uno se pregunta dónde están las claves del éxito para haberse mantenido durante tanto tiempo y ser pioneros en este sector, quizás la especialización. Exactamente. Lo que has comentado, o sea, ser pioneros en este tipo de técnicas que utilizamos para resolver este tipo de problemas. Hoy en día existen otras empresas que pueden utilizar estas técnicas, pero con muchas diferencias. Nosotros sí que poseemos laboratorio propio donde desarrollamos los productos que vamos a emplear. Tenemos distintos organismos de control independientes que supervisan la calidad de nuestros productos. Sí que es importante, y eso sí que lo quería nombrar, que recientemente nos han dado la certificación de ISO 9001, que es un sello de calidad del más importante que existe hoy en día. Bueno, un antes y un después, imagino que la empresa. Exactamente. Teníamos muchas ganas de tener este reconocimiento, evidentemente. Es el único que nos quedaba por tener. Datos destacados. Un 19% incrementa esta empresa. Sus ventas en el año 2015, un año nada fácil y en el que también muchas empresas tuvieron que cerrar sus puertas. ¿No se ha notado la crisis en este sector? Bueno, el decir que no se ha notado la crisis no sería decir la verdad. Evidentemente hemos notado la crisis como el resto de empresas. Pero sí que es verdad que en MULPROTECH tenemos una regularidad bastante importante y el crecimiento año a año se va notando. Tenemos una normalidad en este tipo de crecimiento. O sea, no hemos notado la crisis en este aspecto y el hecho de que otras empresas hayan tenido que cerrar pues ha reforzado que MULPROTECH siga funcionando y con más fuerza. Se haga más fuerte en este sentido. Incrementa sus ventas. ¿Crea también puestos de trabajo? Pues evidentemente... ¿Ha incrementado plantilla? En MULPROTECH España somos ya 400 empleados. O sea, es un número importante ya de empleados. En cuestión de cinco años hemos duplicado la plantilla. O sea, que el crecimiento ha sido importante. Una empresa, por tanto, en expansión. Enseguida conocemos retos de futuro pero anema MULPROTECH precisamente porque una visión de MULPROTECH que nos interesa con Acer es la de los seus clientes. Pero eso con el tema de Sandra Martínez que ya es clienta habitual de MULPROTECH AlfaFar. Sandra Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes, buena vesprada. Buenas tardes. Yo tenía un problema de humedad en mi vivienda a pesar de ser una vivienda nueva. Tenía que pintar todos los años, tuve que aplicar muchos parches, tenía desconchados en las paredes y era un problema realmente desesperante. Un día, viendo la televisión, vi un anuncio de MULPROTECH. Me ofrecía un teléfono gratuito donde yo podía consultar mi caso. Llamé a MULPROTECH, me atendió un técnico que pasó por mi vivienda y me hizo un estudio completo del problema de humedades que yo tenía. Me ofrecía calidad, me ofrecía una garantía de 30 años y un precio muy razonable para el tratamiento que me iban a aplicar. Así que me puse en ello. Contraté a MULPROTECH, vinieron, me aplicaron el tratamiento y estoy encantada. Por lo menos sé que no voy a tener que pintar todos los años y no voy a tener que soportar esas humedades y esos olores tan desagradables. Gracias por esos datos. Vamos a comentar con el director de esta empresa sobre todo tratamientos que se han innovado con el paso del tiempo. Innovación es clave también para el desarrollo de una empresa. Exactamente. No son los mismos productos los que utilizábamos hace 30 años que los que utilizamos hoy en día. Evidentemente, el laboratorio en el que comentaba antes se desarrollan nuevos productos para después emplearlos en este tipo de tratamientos. Esta señora, la verdad es que el caso de ella es un poco especial. Sí, porque también es típico. Son gente que han gastado durante mucho tiempo dinero para intentar resolver esos problemas de formas tradicionales, llamando albañil, con pinturas especiales, cosas que no resuelven el problema. Lo que hacen es ocultarlo. Y ya desde que nos llamó pudimos dar una solución totalmente definitiva y además siempre garantizada. El MULPROTECH sí que me gusta resaltarlo, que todo lo que hacemos siempre va a ser definitivo y garantizado. No vamos a hacer nada que no podamos garantizar. Hablamos de humedales, de humedad, algo que relacionamos normalmente con la estética. Pero hay también un problema de salud importante y quizás es la parte más desconocida, Valentín. Pues sí, porque lamentablemente la gente, la falta de información en este tipo de casos le da mucha importancia al tema estético. Pues que se desconche la pintura, que vaya manchas de hongos, tiene que pintar. Diríamos que esta sería el menor de los problemas, el tema estético. Hablamos siempre de patologías estructurales y de problemas de salud. ¿Que pueden afectar de qué tipo, por ejemplo? Pues cuando hablamos de un tema de condensación, la condensación es cuando se manifiesta de forma muy sencilla. Vemos manchas de moho, que nos lloran los cristales, olor a humedad. Parece que sea un problema sencillo, pero es un problema muy complejo y además puede afectar directamente a la salud. Todas las manchas de moho son hongos. Este tipo de hongos es el Aspergillus. Se desarrolla por esporas que están en el ambiente y cada vez que respiramos las ingerimos. Esto puede producir alergias, asmas, bronquitis, neumonías, un montón de enfermedades. Entonces hay que darle mucha importancia a este tipo de patologías, sobre todo por el tema de la salud, evidentemente. Y lo grande es conocido, insisto, en este tema, que quizás se cuenta y se comenta poco, las consecuencias para la salud que tienen este tipo de humedales. Hoja de ruta, nos gusta siempre preguntarla cuál es el futuro de esta empresa, Mood Protect, que lleva ya más de 60 años funcionando en la Comunidad Valenciana. Pues bueno, el futuro, evidentemente, es seguir creciendo como lo estamos haciendo hasta ahora, seguir innovando, desarrollando nuevos productos y materiales para poder aplicarlos en nuestros tratamientos y evidentemente, pues dar soluciones a la gente, que es lo que nos gusta a nosotros. O sea, por tal, soluciones, como he dicho antes, siempre definitivas y garantizadas, soluciones de verdad. Eso es lo que nos gustaría y lo que pretendemos, o vamos a pretender hacer en el futuro. Si le pide un consejo para los emprendedores jóvenes valencianos después de 60 años de trayectoria en una empresa, ¿cuál sería ese consejo? Bueno, pues que nunca pierdan la ilusión y cuando tengan alguna idea, pues que la pongan en marcha y que nunca desistan, o sea, que luchen por lo que sueñan. Bueno, pues gracias por haber estado hoy con nosotros en Z al Día, director Mood Protect, Comunidad Valenciana, una empresa destacada que hemos querido conocer sus claves de éxito. Buenas noches, Buena noche.